Los consejos de la señora Cuicas para venir a la Quinta Vargas Número uno, usar un bolso muy lindo y adecuado a la ocasión Terrible, de elegante Tiene que tenerlo cerrado, porque no puede estar mostrando el cocavis Jogos y galletitas Y se le pueden meter los tacos Para pasar desapercibidas, tiene que cerrarlo y andar así Segundo punto, no usar el jockey para atrás Usarlo para adelante, así usted dejará muy bien parado a toda su clase Será desapercibido y pasará como todo un señor cuicos, observe Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Quinta Vargas Y le tienes cualquiera de productos Falta el perrito de limpiar Pero usted no lo diga Para comerse unos ricos churros, usted no tiene que pedir seis churros o un churro Sino que usted dice, ¿me da media docena? Media docena de churros, por favor Así quedará como todo un reis Quedará como todo cuicos Consejos del señor y la señora cuicos Para ir a la Quinta Vargas Pero usted no lo diga Pero usted no lo diga Y ahora vaya el camino Esto ha sido consejos del señor y la señora cuicos Para ir a la Quinta Vargas Es la ciudad de Viña del Morse Ciudad Cuicas Que brinde de cuicos Pero usted no lo diga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!